Música Buenos días y bienvenidos a Me gusta este libro, un programa realizado desde el Colegio Público Salinas, Asturias, por los alumnos del quinto curso de educación primaria. Soy Marta García Marqués y quiero presentarles el último libro que he leído, Aventura en Nueva York. La autora es Elisabetta Dami y el ilustrador Larry Price. Este libro está editado por la editorial Destino y pertenece a la colección de Thea Stilton. Elisabetta Dami es una escritora italiana de literatura infantil que escribe bajo los pseudónimos de Thea Stilton y Jerónimo Stilton. Aparte del trabajo, a Dami le encanta meterse en aventura y exploración. Ha escalado el monte Kilimanjaro, ha hecho teking en Nepal, en el maratón del desierto, saltos en paracaídas y también tiene una licencia de piloto. Su obra se ha traducido a más de 20 idiomas y consta a más de 40 títulos. Otras obras suyas dentro de la misma colección son El código del dragón, La montaña parlante, La ciudad secreta y Misterio en París. Las chicas del cruvetea fueron a Nueva York porque a Niki le tocaba correr la maratón. Durante su estancia en dicha ciudad, un ratón misterioso firmaba sus fechorías como Fénix. ¿Quién es el ratón misterioso que amenaza a la familia de Pamela? ¿Conseguirá a Niki ganar la maratón? Nos queda más remedio que leer el final del libro. Niki nació en Australia. Le gustan los espacios abiertos y la naturaleza. No puede quedarse quieta ni un minuto y no soporta los lugares cerrados. Colette nació en Francia. Es mi presumida. Le encanta el color rosa, pero tiene un defecto. Siempre llega tarde a sus citas. Violette es una ratona china. Que le encanta escuchar música clásica y tocar el violín. Paulina es una ratoncita que briste de colores alegres como el naranja. Y la informática, materia que para ella no tiene secretos. Pamela lo que más le gusta comer es una gran pizza. Mi personaje favorito es Paulina porque le gusta mucho la informática. Viste de colores alegres como el naranja y es muy familiar. Me parece un libro entretenido porque al leerlo un rato por la noche, al irme a la cama, estoy deseando que llegue el día siguiente para poder seguir leyéndolo. Recomendaría su lectura a mis amigas Mara, Ana y Marina, así como a todas aquellas personas que les gusten las aventuras divertidas, siempre rodeadas de ternura y afán de superfición. Nada más por hoy. Me despido de vosotros con una estrofa que he compuesto para esta cohesión. A irnos a la cama todos los días, nos divertimos un rato y después hasta mañana. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós, hasta el próximo programa.